14.702 son los casos totales en la República Argentina confirmados por coronavirus. 769 en las últimas 24 horas. De esta cantidad, el 55% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 39% en la Provincia de Buenos Aires, y son 13 las provincias que no han reportado caso en la fecha de ayer. 510 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país generan una tasa de letalidad del 3,5% sobre el total de casos confirmados. 11,2 es la tasa de mortalidad general por cada millón de habitantes en nuestro país. Esta transmisión comunitaria se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en El Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, y se mantienen con transmisión comunitaria en los departamentos de Bariloche, Chuele, Chuele y Chipoleti, en Río Negro. 22 las provincias que han confirmado casos en la Argentina, Formos y Catamarca, sin casos hasta la actualidad. La Pampa solamente con casos importados, y tenemos con más de 14 días desde el último caso, actualmente tres provincias, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. Son 259 las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. En ese desagregado, según el reporte de las jurisdicciones, el 34%, 88 personas están internadas en terapias intensivas de la Provincia de Buenos Aires, y 140, el 54%, en terapias intensivas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto representa el 88% de la ocupación de las camas de terapia intensiva de todo el país, en el AMBA, el 84% de esos 259. Es importante aclarar, de ninguna manera nuestras terapias intensivas están en una situación de ocupación crítica en este momento. Estamos planificando una reunión de la mesa de AMBA para poder trabajar más aceitadamente en el monitoreo de esa situación, y en el monitoreo de la situación epidemiológica, y de las medidas implementadas y el consenso de las medidas a implementar.